Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatónic, y el tema de hoy es el duque que tendrá que renunciar debido a que se dejó mangonear por su mujer. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. El trato grosero, los malos modos de la gran duquesa de Luxemburgo, la cubana María Teresa Mestre, dejarán de ser un secreto a voces. La familia real de ese pequeño país está temiendo el momento en que salga a la luz un informe encargado por el gobierno que, entre otros aspectos, analiza el funcionamiento de la monarquía. El texto fue encargado el pasado verano por el primer ministro Javier Betel a Janot Huaringo, exdirector de la Inspección General de Finanzas, ahora ya jubilado. Una de las conclusiones que expondrá el trabajo que está a punto de publicarse es en qué se gastan los grandes duques Enrique y María Teresa su asignación anual de 11 millones de euros y dónde está la línea entre lo público y lo privado. Sin duda, la que sale peor parada de esta exhaustiva radiografía de esta investigación es la gran duquesa María Teresa Mestre, a la que al parecer en su entorno nadie se atreve a contradecir. Nacida en Cuba hace 63 años en una familia rica exiliada del régimen castrista, Mestre se ha hecho con el poder en el entorno de la gran familia ducal, y es quien gestiona con muy malos resultados las finanzas y el día a día de la institución. En definitiva, hace literalmente lo que le da la gana. Según se cuenta, nadie en la corte ni el propio gran duque tienen poder para controlarla. Precisamente el mal carácter de ella estaría detrás de la renuncia de 30 empleados en los últimos cinco años. Algunos de ellos habrían amenazado con hacer públicos sus malos modos y el desastroso funcionamiento de la institución, siempre a expensas de lo que dice y hace la gran duquesa, que en 1981 fue elegida como futura esposa por el entonces príncipe heredero, contrariando la voluntad de sus padres, los prudentes grandes duques Juan y Josefina Carlota. Hasta ahora, como sucedió en el 2015 con una criada que amenazó con publicar un libro sobre su experiencia en la corte, pero para callarla tuvieron que darle un gordo cheque, y se dice que hacían hecho con varios extrabajadores. Los callan con dinero. Esta continua rotación del personal del palacio alertó al primer ministro luxemburgués, que dio libertad al inspector para realizar una completa auditoría. Esta exhaustividad ha retrasado la publicación del informe, que debería haber salido a la luz antes de terminar el año 2019, pero que finalmente todo apunta a que será en febrero cuando se conozca todo el dato. La prensa del país asegura que la publicación del que se ha llamado informe Huaringo podría sumir a la Casa Real en una profunda crisis que podría incluso precipitar la abdicación del gran duque Enrique. Con este informe, el primer ministro se ha atrevido a indagar en el funcionamiento de una institución que desde siempre se ha beneficiado de un trato favorable por parte de los medios de comunicación luxemburgueses, que eludían informar sobre cuestiones espinosas que pudieran afectar a la monarquía. Y todo esto le pasa al duque por dejarse mangonear por su mujer. Por lo cual hay que dar una breve historia de esto. Cuando era un jovencito el duque, entonces príncipe, el príncipe Enrique decidió casarse con una compañera de la universidad a la que conoció mientras estudiaba su carrera en Suiza, María Teresa Mestre Batista. Ella era una cubana exiliada tras la Revolución Castrista, cuya familia de origen español se asentó en Suiza. El anuncio del compromiso matrimonial de ambos en 1980 produjo cierta polémica, pues pese a que las leyes dinásticas no ponían objeción a un posible matrimonio desigual. Algunos miembros de la familia Gran Ducal lo creían un error. De hecho, la abuela del novio, la Gran Duquesa Carlota, viuda del príncipe Félix de Borbón, Parma, manifestó su desacuerdo. En el año 2000, Enrique y María Teresa se convirtieron en grandes duques por la abdicación del entonces soberano Juan, casado con la princesa Josefina Carlota de Bélgica. Y bueno, ahora el duque está en problemas por no hacerle caso a sus papis y dejarse mangonear por su mujer. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.